¿Enfrentarán a Argentina en octavos? ¿Tendrán esa oportunidad? ¿Lo harán contra México? Hoy me he visto de rojo para este video de Volavis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de uno de los candidatos a ser la sorpresa del próximo Mundial. Muchos hablan de Dinamarca como un equipo muy potente para la próxima Copa del Mundo. Rival de Francia en el grupo y potencial rival de alguno del grupo de Argentina. Puede tocar Argentina, puede tocar México. Vamos a hablar acerca de uno de esos atractivos conjuntos que pueden llegar a dar la sorpresa en el próximo Mundial. El conjunto dirigido por Hulman viene haciendo muy bien las cosas. Es una selección con mucha historia detrás. Tal vez no tanto en la elite del fútbol mundial, pero sí en cuanto a las competiciones europeas y por supuesto en la historia en sí misma del deporte. ¿Y por qué digo esto? Porque Dinamarca es una de esas selecciones fundadoras de la FIFA. Es uno de los primeros países de la historia en armar su propia federación para regular la actividad deportiva del fútbol. Y además de todo tiene una buena época que lamentablemente le duró hasta el final del amateurismo y después tardó un poco en volver a los principales planos del fútbol internacional. Jugó recién en 1986 su primer Mundial y de ahí en más lo disputó en 5 ocasiones. Cayendo 3 veces en octavo de final y una sola vez en fase de grupos. Su mejor actuación sin embargo es la de 1998. Cuando terminó entre los 8 primeros, ahora volverá a jugar un Mundial y tal vez no tenga las estrellas que tuvo en su momento con Laudrup, con Peter Schmeichel o Niklas Bender. Dinamarca hoy tiene un buen equipo más allá de las grandes figuras que pueda llegar a tener. Por eso hablaremos de su juego, de sus resultados y de su candidatura por qué no hacer la sorpresa de la próxima copa. Vienen de vencer a Francia y también a Austria. Solo perdieron con Croacia en este mes. Ya vencieron en marzo a Serbia, otro rival clasificado al Mundial. Y ellos mismos clasificaron con 9 de 10 victorias en su grupo hacia la Copa del Mundo y además de eso 30 goles convertidos en 10 encuentros. Si, ustedes dirán, los rivales tal vez no fueron los mejores. Escocia, Israel, Austria, Isla Ferou y Moldavia. Tal vez no es el mejor nivel europeo, pero sí clasificaron como primero sin ningún tipo de problema. Sí debemos atender a lo que sucedió en la última Eurocopa, en donde mostraron lo que sorprendió a muchos en su momento, pero los posicionó como uno de los rivales europeos a vencer en torneos internacionales. Hicieron un gran papel a pesar del triste inicio. Ya que no solamente perdieron con Finlandia en el primer encuentro, sino que además vivieron un episodio trágico muy triste, en donde Eriksen, capitán del equipo, un hombre importantísimo para el plantel, pero además una persona en sí mismo que vivió una situación horrible cuando se desvaneció en pleno campo, debió ser trasladado de urgencias al hospital y recién ahí lo pudieron estabilizar. Una situación muy fea que obviamente no solamente afectó al futbolista en sí mismo, sino también a sus amigos, a sus compañeros, que estaban completamente conmocionados por la situación que estaban viviendo, la sorpresiva situación que se vivía en ese inicio de la Eurocopa. Según fuentes como por ejemplo El País y algunos trascendidos que hay, se sabe que Eriksen le pidió a sus jugadores, a sus compañeros, a sus colegas, que reanudaran el partido, que siguieran jugando que él estaba bien. Los compañeros recién cuando tuvieron esa novedad habrían decidido confirmar a la UEFA que reanudarían el encuentro que continuarían jugando. Y así fue como, ante toda la crítica, por supuesto, del panorama internacional, se continuó el encuentro que terminaría con una derrota danesa. Tras esa derrota vuelven a perder con Bélgica, pero después de eso remontan la situación, clasifican y por supuesto lo empiezan a hacer de muy buena manera en los futbolísticos. Le ganan a Rusia por goleada, clasifican por supuesto, eliminan a Gales 4 a 0 en octavos de final, además de eso enfrentan a República Chica y la vencen en cuartos de final. Compiten muy bien en semifinales contra Inglaterra, pero lamentablemente quedan eliminados. Ahora afrontará un grupo que por supuesto los encuentra con Francia, con Australia recientemente clasificado contra Perú y por supuesto Túnez. Un grupo que a priori tiene mucho que ver con el destino de la selección argentina, un seleccionado del que venimos hablando mucho, ya que el primero de este grupo enfrentará al segundo del grupo del albiceleste y por supuesto el segundo de este grupo enfrentará al que sea segundo en la clasificación del grupo de Argentina. Es decir, el seleccionado de Scaloni está muy atento a lo que suceda al devenir de esta fase de grupos que incluye por supuesto a Dinamarca, un seleccionado muy potente, pero además por supuesto a Francia, uno de los candidatos. Destaca Kasper Schmeichel, por supuesto el hijo del famoso Peter. En este caso Kasper tiene una trayectoria fenomenal, siendo por ejemplo campeón de Premier League con el Leicester, que aparte es el club en donde juega actualmente. Christensen, por supuesto, jugador del Chelsea, pretendido por Barcelona en su momento hace apenas unas semanas, pero además sondeado por diferentes clubes. Kovicier, un gran mediocampista que hoy posee el Tottenham. Mahele, por supuesto, un carrilero con muchísimas condiciones que actualmente juega en el calcio italiano. Por supuesto, la vuelta de Eriksen, que está poco a poco volviendo al fútbol internacional, tratando de recuperar no solamente su nivel futbolístico, sino también su físico. Andreas Cornelius, conocido hace apenas unos días por su doblete, pero además un gran futbolista que viene haciendo las cosas muy bien, a pesar de esos dos goles convertidos a Francia. Dirigido por Hullmann, un entrenador que llegó en 2020, sin demasiada trayectoria más allá de clubes daneses y algún club alemán. En general, no tenía demasiados pergaminos como para dirigir a la selección danesa, pero lo viene haciendo muy bien. Viene formando un grupo humano y futbolístico muy interesante y se propone como una de las selecciones candidatas a ser la sorpresa del próximo Mundial. Enfrentarán a Argentina en octavos, tendrán esa oportunidad, lo harán contra México, no sabemos todavía. Pero sí nos vamos a entrenar muy pronto. Obviamente, estate atento a todas las novedades acá en Boladí, porque vamos a seguir informando de todo lo que tenga que ver con el fútbol internacional, pero además mucho hincapié, por supuesto, en el próximo Mundial de Qatar.